Igual dar también las gracias a Cuba Información porque este tipo de medios alternativos dan la posibilidad de visibilizar otras realidades, como es el caso de Colombia y lo que hoy nos convoca sobre las ejecuciones extrajudiciales que vienen sucediendo desde el 2002 hasta la fecha, darles las gracias a Cuba Información por brindarnos este espacio para poderlos comunicar.